Vamos. Lolita, ¿qué tenemos? ¿Tenés algo para nosotros? Bueno, vamos a hablar. No sé si es linda noticia o fea noticia, pero sí tiene un lindo debate. En una época donde sí hay que hablar de salud mental, donde si los artistas explotan demasiado sus problemas personales, sus quilombos, como para hacer un éxito. En este caso, recuerden que el otro día hablábamos que Tienes tú ese, le había bardeado un hater en las redes porque ella había aparecido en una foto cortándose el pelo y le decía, ay, ¿por qué sufrí, mi amor? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué pasa? ¿Te dicen robamaridos? Y ella le contestó muy bien y muy extenso explicándole que por personas como ella que la criticaban de esa manera y le insultaban en las redes, ella se había sentido mal y había incluso obtenido algún tipo de padecimiento. Ahora el que salió a hablar es el padre. Esto, para mí, denota que Tienes no está bien, porque si no tu padre no sale a las redes a montar quilombo. Ella está presentando su nuevo trabajo, está obviamente promocionándolo y como todas las artistas usan lo que les pasa. Lo hizo Shakira, lo hemos hablado extensamente con su separación de Piqué. Jimena Barón se convirtió en un artistazo en su momento después de la separación de Daniel Osvalde. Le sacó dos discos que fueron todos furor. Bueno, el papá obviamente no está contenta con lo que le están haciendo los haters a su hija y escribió un extenso comunicado en las redes sociales. ¿Cómo entender, cómo aceptar, cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida lastimar desde la cueva del anonimato. Es extenso, pero la cueva del anonimato es un dato interesante a debatir. Si a ustedes los bardean en redes. Pero para, ya no hay debate porque ese mismo, todas las que le dicen cosas lindas, las que no dicen, vamos a meternos todos, en general, porque a veces se atacan entre ellos sin ser conocidos. Sí, eso es increíble. Cuando te dicen cosas lindas, no es cueva del anonimato. No. Ok, entendí. Claro. Entonces, ahí hay un gris que hay que aprender también, ¿viste? Las cosas lindas, vos siempre, es como la que dice, ay, los que me dicen, no sabes todas las cosas lindas que me dicen en la calle. Bueno, yo he visto a Barrera sacándose fotos a la salida de ese 5N después de una nota. Sí. Eso es indistinto. Excelente. Porque cuando uno, la cueva del anonimato tiene que ser todo, entonces, lo bueno y lo malo, no puede ser una sola cosa. No lo digo por ella en particular. Sí, sí, en general. En general. Igualmente te voy a decir algo. A mí no me molesta, yo la verdad que tengo bastante suerte, no me suelen bardear mucho. Pero cuando el insulto es fuerte, duro y a mala leche, yo contesto. Sí, yo también. No solo contesto, sino que además replico a la persona que me lo dijo, pongo cita, este pelotudo, pelotuda, me dijo semejante barbaridad. Claro. Y nunca me olvido, por ejemplo, ¿recuerdan cuando estaba debatiendo el aborto acá en la Argentina? Sí, sí. Yo traté de no pronunciarme. ¿Por qué? Porque vengo de un país donde es legal hace 18 millones de años, entonces me parece que era un debate muy particular y yo no quería entrar en esa. Y en un momento, cuando pasa al Senado, el proyecto fue como una victoria para aquellos que estaban peleando por la ley del aborto. Lo único que me limité a hacer fue poner un corazón verde, que era el símbolo. No dije nada. Me dijeron tus hijas, se muera, gandata la... Pero cosas muy, muy de mala leche. Y ahí salté con los tacones de punta y me los comía crudos. No, no, no. Algunos oyen en un perfil de falsos para decir todo eso. Pero ¿por qué no hay que contestar? O sea, Grecia, cuando alguien se zarpa... Algunos no, pero algunos sí, pero siempre es medio... Es que si vos querés, no hay perfil falso. Nunca. Alguien lo escribe. Está bien. Y si el perfil es falso y a vos te afecta, hay una ley que te ampara. Vos podés ir a investigar y se termina sabiendo quién es. Sí, sí, sí. Sí, pero es un gasto de energía. Bueno, entonces, si te ofende tanto y es un gasto de energía hacerlo... No, 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 no. Digo que lo hace, por ahí se... No, no, no digo a vos, digo en general. Por ahí se arman para hacer eso. Pero métodos hay para averiguar quién es. Está bien, pero no es una persona física que tiene su vida puesta en ese perfil. Sí, es una persona física. No, en ese perfil. Arma varios perfiles para agredir. No sabes quién termina. Bueno, también hay figuras que se arman perfiles para también, para bardear. No, para bardear, no. Y para decir esas cosas. Para stalkear un poco, claro. Bueno, anoche hablaban de los políticos que hacían eso. Es que no les queda más remedio, imagínate. Que hacían ser un perfil paralelo para poder decir las cosas que desde su red social personal no las pueden decir. Pero en términos generales, por ejemplo, como ustedes los bardean en redes sociales, ¿ustedes les afectan? Yo invité a pelear a uno. ¿Ah, a mí ya? Sí, sí, invité a pelear a uno. Sí, sí. Se metió con Martu, con mi hija. Ojalá que a Martina, encima, no hombre, le pase tal cosa, no me acuerdo. Sí. Y le dije, mira, estoy en la red porque estamos hablando de fútbol. No podés estar de acuerdo todo bien, pero es fútbol. Y no podés meterte con las familias por hablar de fútbol. Por ahí dije, no sé, que River jugó mal, no sé. Y luego se metió y se encarnizó, entonces le digo, relajá, venía a decírmelo, estoy en tal y tal, salgo a las nueve de la noche, te espero y lo charlamos, no pasa nada. Sí, te recontraban. Nunca vi, nunca vi nada. Y no viene. A mí, pero por lo general, nunca me han ofendido, ni me han adherido, nada. Sí, por lo general me tratan de planero, bueno, pero eso, como sé que no es verdad. Claro. No te insultas, te describen. A veces te describen, claro. Claro, pero es que ni siquiera eso, porque yo hace 27 años que trabajo bajo dependencia, que aporto, y a su vez soy monotributista, que aporto. O sea, que aporto por dos, o sea, que de planero nada. Pero bueno, yo creo que, o sea, en general, uno no contesta boludez. Ajá. Pero la pregunta es... No, igual lo muy largo, yo ya les voy a hacer una recomendación. Sí. Las clases de moral, lo leen, no los haters. El hater viene, tira la mierda y se va, no le importa. Sí, sí, sí. No le interesa. Me dicen puta, podés decir a veces, qué feo. Qué feo, que te digan puta. Qué feo. Qué tremendo. Qué feo. Lo que sucede a veces es que por el arte o por la promoción, o porque dan las circunstancias, a mí me ha pasado, ¿entendés? Que, qué sé yo, he estado en la peña de Morphe y he terminado contando, de entrevistada, y he terminado contando barbaridades. Bueno, yo cuento todo igual. Pero te quiero decir, a veces, o por promoción de algo, o porque se da la situación, o porque la entrevista es amena y te va llevando y no te das cuenta, empezás a contar un montón de cosas. Y entonces, y después, el tema es que cuando vos empezás a hablar y después con el tiempo querés poner un freno, ahí es donde pasa. Ya abriste la puerta. Ya abriste la puerta, ¿viste? No podés elegir, porque así como tenés la posibilidad de decir, el otro tiene la posibilidad de contestar y de la manera que quiere. Yo siempre pienso, gracias a Dios, que las barbaridades te la dicen en las redes sociales. Gracias a Dios. Que nadie se atreve a decirlo, o muy poca gente se lo atreve a decir personalmente, porque por suerte todavía están frontalizados y uno entiende lo que es el respeto. Por eso también nos creemos que somos los número uno, porque vamos y todo el mundo nos dice cosas lindas. Pero porque ese, menos mal, porque imagínate que ese se anime a ir y decirte, agarrarte, si realmente piensa ese, y agarrarte en la calle. Lo que sería, sería una matanza total. Sí, total. Bueno, de hecho también hay que ver cómo interpreta cada uno las cosas. Pasa incluso con los portales. Yo esta mañana me desperté a las 4 de la mañana y encuentro alerta a Google. Digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah, vos tenés el alerta con tu nombre. ¡Ah, madre! ¿Qué hice? Claro. Ah, no era yo. La protagonista era vos. ¿Qué hice? Títulos. Lizzie Tagliani menospreció un regalo peculiar de Natalia Oreiro, pero cambió de idea cuando Lola Cordero le dijo el precio. Lizzie Tagliani despreció un extraño regalo de Natalia Oreiro, pero cambió de opinión cuando, culminado su relato, Lola Cordero buscó el precio y le dio. Cambia de opinión Lizzie Tagliani al descubrir el valor de un peculiar regalo. Fuiste noticia en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portales. Bueno, es que la gente aprieta que me tiene que regalar cosas caras. Así es. Uno en España, que no entiendo cómo llegaste. Notas de La Plata, TN, España, otro portal de Montevideo. ¡Qué genial! Escuchame, si solo por criticar un pedrusco, llegaste a España y a Montevideo, pensemos a quién hacemos mierda mañana. Exactamente. ¿Quién más te regaló cosas? Un pedrusco. Es buenísimo. A mí me encanta. Y aparte ya lo había hablado antes con Natalia. O sea, ¿viste? Cuando no entendés nada, bueno. A mí me encanta. Igual que hablen mal, bien, lo que sea. Me gusta contar todo, no tengo problema. Pará, yo conozco muchas y entre esas a las que estamos que empiezan en el medio de una forma y después cuando te las encontrás dices, bueno, pero de esto no hablas, de esto no me preguntan, de esto no sé. Y bueno, empezaste así, mi amor. A ver. Bueno, pero vos le pegaste la vuelta. Vos le pegaste la vuelta, Lizy. Hay algo de que vos... Es como que yo. No, de eso no hablo, Popochi. Te voy a pedir, por favor. No. Conmigo te salimos de rosas. Nos llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas. Pero en el fondo tú me...